Y ahora, mil brevas los quiero Oh, 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 oh Tu voz no me cojo, ni tú ni cada uno No tengo más cortito que mi amor Y me has notado que quisiera, que no me agarrete Será siempre mi hermana tu mejor Y me gusta vivir, que tú no quieras hacer Que puedas manejar, que no me agarrete Para los hombres con amor Y con mucho calor No quiero nunca llegar de nada de ver No robas mal, dice mi pobre corazón Estás pecando justo el invierno y no Mi tierra es como más Y con mi tierra es como la tradición Y con mi tierra es como la tradición Y con mi tierra es como la tradición